Hola de nuevo, se lo he dicho hace unos minutitos, es miércoles y es tiempo de Málaga en blanco y negro, ya saben, este espacio en el que recordamos imágenes antiguas de Málaga para vivir el presente sabiendo lo que ocurrió en el pasado. Hoy además nos vamos a trasladar a 1943, el año de la coronación de la Virgen de la Victoria, pero antes de adelantarles más vamos a saludar a José Enrique Sánchez, el alma de Málaga en blanco y negro. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes de nuevo, Paula. Bueno, el alma y los espectadores, que son los importantes. Fundamental, es que sin ellos no hay programa tampoco. Y hoy además tenemos otro alma también en este programa, que además repite, vuelve a estar con nosotros, él es Pedro Morales, que es consejero de la Hermandad de la Virgen de la Victoria. Bienvenido de nuevo, Pedro. Bien hallada y bien encontrado y muy satisfecho de volver a estar aquí con vosotros. Que le hemos dicho que ya lo vamos a poner en nómina, José Enrique. Sí, casi. Pero yo he preguntado qué sueldo me da, ¿eh? Porque, bueno, Pedro, tengo que decir que también lo reconocen. Porque, voy a contar la anécdota de hace unos días, que una señora, María Victoria García, dije que iba a decir su nombre, pues ahí en uno de los, haciendo la compra en el palo, me paró prácticamente para pedir un autógrafo y decir que, bueno, que le encantaban las anécdotas de nuestro amigo y contertulio, Pedro Morales. Que lo conocía porque había sido clienta de la papelería que él ostentaba, Calle Sanchez Pato, durante muchos años y que, bueno, que se alegraba muchísimo de que Pedro estuviese bien y que estuviese aquí contándonos sus vivencias. Me vaya a poner colorado, ¿eh? Oye, pues le vamos a mandar un beso enorme desde aquí a María Victoria. Un beso muy fuerte, muy fuerte y muchas gracias por estar ahí viendo el programa, claro que sí. Claro, y a todos los espectadores, que la verdad es que tenemos afortunadamente bastantes que disfrutan con esta... Yo os puedo decir que a mí me han llamado desde Tarragona para decirme que había visto el programa y que me felicitaba. A ti, ¿eh? Que felicitar a la realización y a todos los del programa, los compañeros del programa porque la había encantado desde Tarragona. Pero un malagueño que vivía allí en Tarragona. Sí, un malagueño que vivía en Tarragona y él sintoniza, es una malagueña, y sintoniza y ahora posiblemente nos esté oyendo o viendo, mejor dicho, posiblemente nos esté viendo porque esta mañana me ha llamado y me ha dicho, ¿tú tienes programa hoy? Sí, pues te veré. Si no te veo temprano, te veré luego a la tarde. Así que ya sabes. Pues desde aquí un saludo también. Un saludo. A los que nos están viendo desde Tarragona, claro que sí. Bueno, pues como decías, 1943, ya habíamos visto prolegómenos de esa colonización de la Virgen de la Victoria y bueno, pues vámonos y te parece ya ver imágenes de ese parque de Málaga, como decían los de Sacapunta, abarrotado, 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 porque se congregaron, dice en la crónica, alrededor de 12.000 personas en todo lo que es el paseo del parque y la plaza de lo que hoy es de Torrijos, pues para asistir a esa coronación de la Virgen. Entonces, pues si te parece, vamos a ir viendo imágenes. Venga, y las vamos comentando. Y las vamos comentando. Perfecto, pues venga, vamos a ello. Bueno, ahí tenemos a representantes eclesiásticos donde, claro, no distingo quién pudiera ser los dos. Ahí estaría el obispo de Barcelona, que vino al acto. El de Gibraltar, creo que recordar que he leído por algún sitio que estuvo aquí el arzobispo de Toledo también, por supuesto vendrán de las provincias limítrofe, Sevilla, Granada, Cádiz, Córdoba, posiblemente vendría alguno también, y el nuncio de su santidad que era Monseñor Sicoñani. Bueno, estas imágenes que, como siempre, aparte del hecho en sí, vemos siempre el contexto, lo comentamos, pues esta es la misa que fue oficiada por este obispo de Barcelona, Gregorio Modrego, en ese altar que se ubicó, se alzó, justo donde está ahora la fuente de la Estregracia, y donde, bueno, ahí estamos viendo imágenes en el fondo de lo que son los jardines de Pedro Luis Alonso, con ese templete que había ahí con los pájaros, ¿no? La pajarera, ¿no? Con lo que tenemos hoy en día. Y Gibralfalo, fíjate tú que viste a Gibralfalo cuando prácticamente ahí no había nada, ¿no? O sea, la montaña completamente despoblada y, bueno, mucho menos edificios, ¿no? Con ese altar y con toda, digamos, la... Toda la parafernalia, ese mundo alrededor de eso. Porque este tipo de actos no era lo habitual, claro, es una cosa extraordinaria, Pedro. Además, teniendo en cuenta el tiempo en el que estábamos, que estábamos prácticamente recién salido de una guerra incivil, pero que estaba ahí y que Málaga había sido prácticamente destruida, que los malagueños estaban tristes, melancólicos, sintiendo que había habido un cambio muy grande, quizás ninguno presagiaba el cambio tan grande que se iba a producir, pero estaban ahí, estaban ahí, y Málaga se desbordó con la coronación de la Virgen. Fue, para Málaga, fue un gran acontecimiento. Y más adelante iremos viendo algunas cositas sobre la coronación que posiblemente muchos... Mira, esos son los técnicos de Nodo. Ah, del Nodo. Nodo grabó esta... Este acto lo grabó Nodo, pero luego después, cuando fuimos a pedirle... Las imágenes. Imágenes, nos dijeron que se habían destruido con una inundación que hubo en los sótanos y que se habían perdido muchas imágenes de los principios de Nodo. Nodo empezó a emitirse en el 40 y esto es el 43, que se habían perdido mucho y que lo sentí que no nos la podían facilitar. Bueno, afortunadamente tenemos estas imágenes que estamos viendo. La coracha. La coracha y el destrozo que tenía la Alcazaba. Y la Alcazaba, que fíjate que se ven las viviendas, que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, las viviendas que estaban adosadas junto a la muralla y dentro de la propia Alcazaba, claro. En un acto donde, bueno, aquí estaba también la coral que... Esa es la escolaría del seminario y ese es don Domingo López Salazar, que fue el que compuso el himno de ese virgen de la victoria, ese que te canta, y ese lo compuso don Domingo y se lo regaló a la hermandad. En esta imagen supongo que estará leyendo la... La bula. Esta bula que es el documento. La bula, el documento que es de bula de coronación. Este documento se conserva todavía, ¿no? Está en el Museo de la Hermandad, allí del santuario, allí está el documento. Pues son, bueno, imágenes como siempre interesantísimas y, bueno, pues, además que todavía tiene que haber bastantes personas que vivieron en vida, ¿no? Que vivieron ese acto y que seguro que esto les traerá también momentos... Muchos recuerdos, claro. ...de recuerdos, ¿no? O sea, de todas... Bueno, yo lo viví, pero no tengo ningún recuerdo, y os lo aseguro, porque yo tenía un año y pico, imaginaos, pero mi madre, que era muy historiana, mi madre era muy historiana, mi madre cómo se iba a quedar y se metió allí en medio de toda la bulla, de toda la gente que había, se metió allí en medio con su cochecito, con su niño, para que viera a estar en la coronación de la Virgen de la Victoria. Puedo presumir que estuve en la coronación de la Virgen de la Victoria. Aunque no te acuerdes. Aunque no me acuerdes de absolutamente nada. Pero bueno, conoces la historia y nos ayudas a comentarla. Gracias a Dios sí, gracias a Dios sí. Y estaba prácticamente toda Málaga, porque 12.000 personas... Sí, claro, 12.000 personas en ese momento, bueno, y a lo mejor 12.000 porque ya no cabían más, ¿no? Sí, sí, posiblemente, posiblemente, porque el parque... Es que el parque estaba todo tomado por silla y tribuna para luego después el desfile. O sea, no quiero adelantarme, pero cuando se terminó la coronación, la Virgen bajó en un trono y fue a la catedral. Y todo eso estaba... El parque estaba acotado para que las autoridades que estaban allí... Se procesionaron a la Virgen por todo el parque, claro, hasta llegar a la catedral. Pues no me adelanto. Bueno, no nos adelantamos, venga, no vamos a adelantar a la acontecimiento. Sí, no, vamos, porque era... Aunque, digamos, no hubo mucho boato, como se suele decir, pues porque, como decía Pedro antes, estábamos en plena posguerra. Claro. Pero, bueno, sí que hubo eso, esa presencia, que ya vimos también en imágenes anteriores y hemos vuelto a referirnos aquí, de autoridades civiles, militares, digamos, esa presencia de lo que era toda la parafernalia, llamable política, después de la guerra, de lo que, bueno, pues era el ejército vencedor. En cualquier tipo de actos se hacía ostentación o gala de quién había ganado la guerra. O sea, con independencia de que fueran unos u otros. Eso ocurre en todos los conflictos bélicos y en las guerras civiles, desgraciadamente, mucho más. En todo hay un ganador y un perdedor. Siempre. Habrá uno que gane y uno que pierda. En toda acción. Lo que pasa es que hay que intentar compensar al que pierde, dándole lo que debe tener. Bueno, vamos a seguir, sigamos con la Virgen de la Victoria. Sí. Es lo que estamos nosotros aquí, no estamos con otra cosa. Míralo, ahí están los de nodo, grabando desde un artilugio que se montaron ahí impresionante, para grabar ellos una cosa especial. ¿Y el acto fue una misa? El acto fue una misa y al término de la misa se procedía a la bendición de las coronas y se le impuso la corona virgen, que fue el nuncio apostólico, el cardenal Tedeschini, o Tedeschini, yo no soy italiano, pero Leo Tedeschini, y es lo que digo, el que colocó la corona de la Virgen, en presencia del alcalde de Málaga, que era Pedro Lodí Alonso entonces, y del obispo de Málaga, que era don Valvino. Presencia de los dos. De todas las autoridades, claro, que asistieron al acto. Pero al espacio donde estaba la Virgen para la coronación, solamente subieron el cardenal, el nuncio, Sicoñani, el obispo y Pedro Lodí Alonso. Por supuesto estaban los acolitos que suelen estar en todos los actos religiosos, estaban por allí por los alrededores, pero el acto fue nada más que de esto. Ellos fueron los que lo partimos. Pues vámonos a ese acto en concreto, vamos a subir a... Un peldaño. Un peldaño, vamos a irnos a ese altar, a través de la cámara que tuvimos la suerte que estuviera captando estas imágenes. Pues venga, vamos a ello. Y como decía Pedro, pues don... El obispo don Valvino, pues que hizo una... Hice una plática en el texto, ¿no? No un sermón. Hice plática, una humilía. Hoy le decimos humilía, pero entonces decía la plática. La plática. Con ese altar, con esos gallardetes, que eran también muy significativos de la época, que son gallardetes que muchas veces representaban a elementos militares, pseudo-militares o religiosos. O sea, eran, digamos, un tipo de mástil donde se colocaban estos emblemas. Este es un malvino, este es un malvino. Es que... Bueno. ¿El qué, Pedro? Se ha quedado Pedro ahí, que ni... No, no, es que la unión Estado-Iglesia era tan grande en aquel tiempo que ni la Iglesia podía prescindir para nada del Estado, ni el Estado podía prescindir para nada de la Iglesia. O sea, era una conjunción tan grande la que había entre esos dos poderes... Claro. ...que no se podía prescindir. De hecho, ahí se ve perfectamente como... ...incluso el alcalde está vistiendo un uniforme. En vez de ir vestido a la usanza que debía de vestir un alcalde en ese tiempo, que debía de llevar posiblemente a esta altura del día un frasco, él iba vestido con un uniforme. Sí, era ese uniforme con esa especie de chalet, de chaqueta blanca. Claro, las normas protocolarias. Nadie podía escapar de esa norma. No, no se podía salir de eso. No se podía uno... Y además, el que se salía la penaba. Sí, sí, además... Bueno, hay que recordar que era 1943. 1943, claro, claro. En fin, que... No, no, que no estamos en el año... Cinco, que estaba la guerra recién terminada. Recién terminada. Y evidentemente, pues claro, eso... Es que hay que tener en cuenta de que no sabía terminar... que se había terminado nuestra guerra, pero todavía estábamos en guerra. Claro. Sí, sí, además estábamos todavía en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la teníamos ahí. Ahí está. Ahí ese es el momento de la gobernación. Claro. Bueno, suben las banderas, se ponen alrededor... Sí, este es el nuncio, ¿no? Este es el nuncio. Que lleva, digamos, eh... Lo que cubre la cabeza, ¿cómo se llama en el nuncio, Pedro? La tiara. La tiara, no. Es normal que se... Perdón. No, te iba a preguntar si es normal que se coronara también la figura del niño. Claro. Es que al coronar la Virgen, el niño se tiene que coronar, tiene que tener los mismos... Nada más que por descendencia fisiológica, tiene que tener los mismos atributos que tenga la madre. Sí. La coronación es a la imagen. La imagen es la Virgen y el niño. Bueno, es que claro, habla que... Dice, la emoción y las plegarias suben confundidas al cielo. Sí. Del que cae una lluvia de flores, ¿no? De flores. Y bueno, fíjate, pues que hubo incluso... Los aviones que había en la base era de aquí de Málaga. Hicieron como un espectáculo también. Claro, no, no, hicieron un desfile aéreo y echaron flores, pétalos de flores desde el aire, echaron pétalos de flores. Por eso dice que cayeron flores desde el cielo. Por todo el parque, por todo el parque, desfilaron, llegaron a la zona donde estaba el altar, abrieron las compuertas y dejaron caer flores. Yo pensaba que era poético, no literal. No, 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 literal, literal, literal. De hecho, estos aviones eran bombarderos, los que había aquí en la base aérea de Málaga. Le llamaban pavas. ¿Y por qué se llamaban pavas? Ah, yo eso no lo he sabido nunca, pero las pavas. Las pavas. Le decían las pavas. Había dos tipos de aviones aquí en el aeropuerto de Málaga, en el aeropuerto militar, que eran las pavas y los yunkers. Y estos de doble ala eran las pavas. Habrá que investigar. Que afortunadamente lanzaron pétalos de flores y cambiaron la carga de su bodega por otros elementos. Unas coronas que fueron, digamos, costeadas por el pueblo de Málaga. Para su patrona. Para su patrona. Esas coronas se hicieron gracias a las aportaciones del pueblo de Málaga. Hay unas aportaciones, un principio de aportaciones oficial. Me parece que creo recordar que fue alrededor de veintitantas mil, veinticinco mil pelas, las que, perdón, pesetas. Veinticinco mil pesetas. Veinticinco mil pesetas. Veinticinco mil pesetas, las que aportaron la diputación y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento. Claro, con eso no había dinero ni para empezar. Entonces, se hizo una suscripción popular en la cual innumerable muchísimo. Prácticamente la totalidad del pueblo de Málaga aportó uno en mayor y otro en menor medida. Pero aportaron algo para la corona de la Virgen. Incluso Félix Granda, que fue el que hizo la corona, no aportó, pero permitió que el pago de la corona fuera diferido, que no fuera de una sola vez. Entonces, prácticamente hizo una aportación bastante buena porque se siguió recogiendo oro y se siguieron recogiendo piedras preciosas hasta bastante después de la coronación. ¿Félix Granda era un orfebre? Félix Granda era un jesuita que tenía una familia de orfebre y que él tenía una orfebrería en Madrid. Y una sobrina, creo que sigue existiendo la orfebrería. Por lo menos en los años noventa existía la orfebrería porque nosotros le pedimos datos para la exposición esa que estábamos preparando del cincuentenario. Le pedimos datos y nos lo confirmaba la sobrina de Félix Granda. Pero ahí en la película ha habido un momento, no hoy, pero otro día ha habido un momento en el que a la puerta de la catedral Félix Granda entrega la corona a la que entonces era presidenta de la sesión de damas de la Virgen de la Victoria, Mariqui Lamont. Y él le está entregando la corona en presencia de las autoridades y ella está ahí muy sonriente viendo la corona. Le entregaba la corona de la Virgen y la del niño y el cetro. Lo que pasa es que la riqueza de joya que es la corona, el cetro no la tiene. La corona de la Virgen es una preciosidad. Espectacular. En la corona, en lo que es la fundición de la corona también hay joyas. Todo, todo, todo. O sea que una parte se solventa económicamente y otra parte físicamente con joyas para fundirla para la corona. Para fundirla para la corona. Joyas de los malagueños que donaron los malagueños. Eso fue el pueblo de Málaga, fue el pueblo de Málaga el que dijo, nuestra patrona va a tener una corona en condiciones. Y tuvo la corona en condiciones que se merecía y la que se merece. No tuvo otra. Bueno, la que tiene ahora mismo. La que tiene ahora mismo. La que tiene ahora mismo. Incluso se hizo una réplica en plata sobre dorada, que es la que normalmente tiene la Virgen puesta. Ah, o sea que la auténtica. La auténtica. No la tiene puesta habitualmente. No, no, no. La auténtica la saca solamente en la procesión del día 8. Sí. De su día. Algunos días que se expone en la catedral. Pero normalmente. 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 La Virgen lleva la réplica. La Virgen tiene, en el camarín tiene la réplica de esa corona. La Virgen, el niño y el centro de la Virgen, todo es una réplica. Entonces la que yo he visto es la réplica. No has visto la de verdad. Yo creo que no he visto la de verdad. Me acabo de llevar, Pedro, un chasco que no te puede hacer tú una idea. No te lleven ningún chasco. No te lleven ningún chasco. ¿Qué me he llevado? Levanta en este momento tu esperanza y tu ánimo, porque si Pedro Morales está vivo, este año, el 8 de septiembre, podrás ver en directo y en vivo la corona de la Virgen de la Victoria, si quieres. Hombre, por supuesto que sí. Pues acepto esa invitación, claro que sí, que me encantan. Está invitada. Claro, yo supongo que... José, tú también estás invitada. Muchas gracias. No, no. Y aunque llegue alguien de estos que hay en la Junta Nueva y tal, que digan, por favor, despejen que vamos... Tú te quedas aquí. Que aquí te digo yo que te quedes. Claro, es una cuestión, supongo yo, de seguridad por un lado, ¿no? O sea, durante todo el año, claro, las visitas que suben allí a la... No, pues la Virgen, la Virgen, la Virgen antes tenía la corona puesta toda la novena. La Virgen, el día que llegaba a la catedral, el que era normalmente, era el 28 de agosto, el día del traslado de la Virgen a la catedral, cuando llegaba a la catedral, inmediatamente después, se iba al Banco de Bilbao, no, al Banco de Bilbao, no, al hispanoamericano, que era donde estaba guardada la corona, en una caja fuerte, se iban allí, el tesorero y el albacé general, iban los dos, cogían la corona, y andando por la calle, estoy hablando de los años... Mi vivencia de eso era en los años 70, principios de los 70, dando por la calle con la corona, como esto, cogida así, la corona, en una bolsa, no de plástico, de tela, en una bolsa, cogida así, y la corona, hasta que llegábamos a la catedral, y en la catedral ya se le ponía la corona bien. Parece impensable. Eso, hoy día, parece impensable, pero hay una anécdota peor todavía, porque una vez, una vez que ya se había dicho que la corona la tendría solamente la Virgen, porque hubo un activo, hubo quien dijo que le quería meter más a la corona, y eso, bueno, muchos problemas, hubo muchos problemas, pero en una ocasión, la corona se le ponía ya el día 8 de septiembre por la mañana, y una persona de la junta, que viendo que la corona no llegaba, que la corona no llegaba, cogió, se fue a la caja de oro, entonces estaba en una caja, la caja de oro provincial, toda la provincial, estaba en la provincia, se fue a la caja provincial, la sacó de la caja donde estaba guardada, la echó en una cesta de la compra, y se la llevó en la cesta de la compra a la catedral para ponérsela a la Virgen. Bueno. A día de hoy, ¿dónde está la corona, Pedro? A día de hoy, está en Unicaja. Está guardada en Unicaja. Pues vamos a ver ese recorrido ya por el parque, si os parece. Extraordinario. Una vez que está coronada, pues digamos, ese recorrido que hace la imagen con todas las autoridades por lo que es el parque hasta la catedral. Hasta la catedral. Esto es un tereus, ¿no? Lo que se... Sí, una acción de gracia. Sí, una acción de gracia, antes de lo que digamos, el inicio de esta procesión. Es el que llevaba a hombro por las autoridades. Asistentes. Un tramo, luego después ya las autoridades retiraron y ya eran fieles los que lo llevaban. Fieles que yo creo que de esos ninguno existe ya. Bueno, claro, ya los que nos llevaran antes. Algunos he conocido, pero ya no. La coracha y el monte totalmente desguarnecido de arboleda. Evidentemente no se llevaban los solos como se llevan hoy. No, no tiene nada que ver, claro. Eso es el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento. El Banco de España, que mantienen su estructura en la actualidad. Este parque es donde las farolas estaban en el centro. El tráfico era muy pequeño. Y aquí empiezan a haber toda esta serie de bandas y cornetas. La banda del Frente de Juventudes. Con sus pantalones cortos. Estos son los bomberos. Llevan el hacha, exactamente. Estos son los bomberos. Luego aquí desfilan ya todas las asociaciones religiosas. Acción Católica, Juventud de Acción Católica, congregaciones. Todo. Van desfilando todos con sus respectivas banderas y sus abanderados. Y esto ya es la cortina del muelle. ¿La cortina del muelle? La cortina del muelle, claro. Probablemente ninguno de esos edificios queda allá. Parece que no. Bueno, esa fachada a lo mejor no puede sonar. Ese puede ser el de la Cámara de Comercio, ¿no? Puede ser de... La parroquia, la parroquia representada por su cruz, su cruz alzada y el... Y también participaban, claro. Claro, claro, todo, 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 todo. Claro, es que, bueno, era, digamos, el momento. Fue el acontecimiento, fue el acontecimiento del año. Además, un acontecimiento esperado desde el año 39, que se dice vamos a coronar la Virgen, hasta el año 43, que son 3 o 4 años ahí esperándolo, con una ansiedad terrible. Y llega el momento, pues, revienta. Claro, había muchísimas ganas entre las manos. La alegría es terrible. Eh... ¿La carroza que lo lleva es la que sigue estando en la actualidad? ¿O eso se ha modificado o se mantiene...? No, no. Eso ya no existe nada. Eso ya no existe nada. No existe nada porque la Virgen, a partir de los años 50, principio de los 50, la Virgen dejó de llevarse a hombro y se hizo un carro rodado y se llevaba con ruedas. Una serie de adultos señores con sus maniguetas iban empujando la carroza hasta que, a principios de los 70, el 73, el 74, el 75, hubo un movimiento de la juventud malagueña que dijo que la patrona no podía ir en ruedas, que la patrona tenía que ir a hombro, y ese movimiento que empezó el día 28 de agosto, conforme he dicho antes, que después del traslado en el patio de los raraos, ese movimiento cristalizó con que aquel mismo año, en menos de 15 días, se fabricó un trono, se buscaron para la ley, se programó todo para que la Virgen saliera a hombro aquel año. Y salió a hombro. Y desde entonces ya salió a hombro. Lo que sí se mantiene, digamos, es ese adorno floral, ¿no? Sí, sí. O sea, ese... Se mantiene el adorno de las polutas que tiene, y el adorno floral, por supuesto, de cada año es uno diferente, pero las polutas sí se mantienen. Pues fíjate qué recorrido tan interesante y bueno... Qué bonito. Y tantos detalles que tenemos la fortuna también que Pedro nos esté contando. Y lo que aprendemos, ¿eh? Es impresionante la cantidad de cosas que sabe Pedro Morales y la suerte que tenemos de tenerlo aquí, Pedro. Bueno, pues para mí es una satisfacción muy grande estar con vosotros, de verdad. Y hablar de mi Virgen, por supuesto. Estamos llegando ya al final, José Enrique, y yo creo que, bueno, pues vamos a contar al ganador del último día que ha participado y que ha conseguido esa colección de DVDs y dar la pregunta por si alguien quiere participar para que nos mande un mensaje. Pues el ganador es Jesús Valverde, que nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar estas colecciones de Málaga en blanquinegro y el Málaga en siglo de historia blanqueazul, que a ver si continúa dos siglos más, a ver si estamos ahí necesitando que nuestro club suba para arriba. Nos hace falta un empujoncito, a ver si nos da suerte. Mucho ánimo. ¿Un empujoncito? Nos hace falta una racha. Bueno, yo por decirlo de alguna manera, Pedro, por quitarle un poquito de hierro al asunto. Vaya, vaya, vaya. Y la pregunta es, bueno, es muy sencilla como siempre. ¿El nombre de la plaza donde se coronó a la Virgen de la Victoria en 1943? Y en Peléonocentro, que todavía la tenemos ahí, así que es muy facilito. Además, tú lo has dicho antes. Sí, 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 sí. Pues para todos los que quieran participar, ahí tienen el número 608065028, nos mandan un mensaje de WhatsApp, nos dicen su nombre, y pueden participar en el sorteo de estas colecciones de DVD. José Enrique, la semana que viene. Pues la semana que viene vamos a terminar de ver este interesante reportaje sobre la coronación de la Virgen, con Pedro, que espero que nos pueda acompañar. y vamos a tener imágenes del recorrido ya de la Virgen desde la catedral hasta su santuario en la Basílica de la Virgen de la Victoria. Y yo ya me despido y yo lloro. Bueno, a ver, a ver si podemos, si podemos, vamos a ver, vamos a darle una vuelta a José Enrique, a ver si conseguimos que se quede con nosotros y lo contratamos. Pedro Morales, José Enrique Sánchez. ¿Dónde está el contrato que voy a firmar? Muchísimas gracias a los dos. Terminamos Malagán Blanco y Henedor, pero volvemos, por supuesto. El miércoles que viene, ya saben, a partir de la una de la tarde de nuevo para ver a la Virgen de la Victoria, no se lo pueden perder. Hasta el miércoles que viene. José Enrique, Pedro, muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana que viene.